¿Cómo me dijiste, pacientes, hablando de medicina, pacientes? Nosotros estuvimos visitando el centro de pacientes optimizados. Optimizados. Optimizados de aquí de la ciudad de Paraná. Y bueno, nos interiorizamos un poco en qué consiste eso. Por eso dialogamos con una enfermera que forma parte de este lugar y una de las responsables también de todo lo que es recibir a la gente y ayudarlos en esta tarea. Una tarea de, bueno, convertir, digamos, la patología por la cual atraviesan en parte de la vida cotidiana. Vamos a ver. Bueno, estamos en el Centro de Ayuda a Pacientes Optimizados aquí en el Club de Leones. Nos acompañan Ivana y Susana. Lo que queríamos conocer a través de esta entrevista es un poco cómo están trabajando, qué características tiene este lugar y, por supuesto, a quiénes dedican su esfuerzo y su trabajo. Susana, contanos un poquito acerca de la historia. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que yo no soy de la fundadora. Ya esto estaba prácticamente fundado y dependía como un anexo del Centro de Ostomizados de Santa Fe. Hasta que después, bueno, nos independizamos, pero no teníamos lugar físico. Nos prestó el Club de Leones, que la verdad, eso es maravilloso lo que han hecho ellos con nosotros, ¿viste? Y bueno, ya empezamos. Y empezó a venir gente. Y había una firma de Santa Fe que ya nos proveía, ya fuera de bolsa, de polvo, de lo que fuera, ¿viste? Y bueno, y así empezamos. De a poquito, a veces había uno, a veces había dos, a veces tenemos 20. ¿Qué cantidad de gente es la que hoy recibe esta ayuda? No tenemos todos los viernes la misma cantidad de personas, porque hay gente que la han operado, que ya no viene, ¿viste? Entonces, hoy, por ejemplo, tuvimos tres, pero hay veces que esto está lleno. Susana, contame cómo sería la ayuda que brindan y en qué sentido, ¿no? A través de la asistencia, ¿de qué forma? Bueno, nosotros somos un grupo de autoayuda, de una cadena de ayuda. Nosotros nos juntamos, tenemos un grupo de expacientes, un grupo de personas que vienen a colaborar, familiares, y nosotras que somos profesionales, yo soy enfermera, nosotros les brindamos ayuda y apoyo al paciente y a la familia. El paciente se lo opera, sale de una institución, sale con una ostomía, como le llamamos, una ostomía es una apertura de un órgano, es el exterior, que queda en el abdomen. Es un orificio en el abdomen donde se pega una bolsita y vamos a depositar la materia fecal y la orina en esa bolsita. Al principio, cuando te dijeron eso y te tocaste acá, no fue tarea fácil, ¿viste? Después sí, te vas acostumbrando. La mayoría se acostumbra, ¿viste? No nos quedaba otra. El paciente, como decía acá nuestra cuchi, que tuvo esa bolsita, que estuvo internada, se fue a su casa, se encuentra en su casa con esa bolsita, que un día se le despegó, que un día se llenó de materia fecal, que un día se lastimó, que un día se irritó, que un día se aisló y no quiso salir a la calle, no quiso seguir trabajando. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos, reinsertar a esta persona, a este paciente en la sociedad, demostrarle, brindarle ayuda para que sepa de que la bolsita, la ostomía, no es un impedimento para que siga con su vida normal. Tenemos que partir de la base que un paciente ostomizado es una persona sana, física e intelectualmente, que puede realizar cualquier tipo de actividades, puede hacer educación física, se puede casar, puede tener hijos, puede hacer natación, una vida totalmente normal, si es tratado con los insumos que necesita y si es tratado de una forma profesional como corresponde. Susana, en este caso, ¿quién les provee de los elementos para asistir? Bueno, a nosotros nos proveía una firma de Santa Fe, pero cada paciente, la mayoría, tiene su mutual. Y las mutuales tienen obligación de darles la bolsa y todos los otros insumos, porque existe una ley de defensa a los ostomizados. Bueno, pero hay gente que no tiene mutuales, bueno, a eso se los atiende y se les da todo. Pero, digamos, en este momento, por eso nosotros pedimos los otros días por WhatsApp, quienes tuvieran, que les hubiera sobrado, porque ya Santa Fe no nos manda más. Sí, lo que sí dejamos bien en claro es que no estamos pidiendo dinero, porque no necesitamos dinero. Tenemos acá el Club de Leones, que como dijo Cuchi, nos presta el lugar. Tenemos la parte humana, que es excelente. Lo que hoy estamos pidiendo a la sociedad son insumos, para poder trabajar y poder atender a la gente como corresponde. Sabemos que hay muchos pacientes de ostomizados, porque lo vemos. Y sabemos que por ahí en sus casas tenemos ese material que nos quedó de más, esa bolsita, ese arito, lo que sea, todo sirve. Hoy lo que pedimos a la sociedad son insumos. No dinero de ningún tipo, porque no manejamos dinero nosotros. ¿Días y horarios que pueden acercar o cómo pueden hacer esto? Nosotros estamos todos los viernes acá de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y también tenemos nuestros teléfonos privados, que siempre están ahí a disposición de los pacientes. Pero acá en el Club de Leones estamos, Club de Leones Paraná Centro, calle Pellegrini, todos los viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Acá nos van a encontrar seguros. Nosotros somos un centro sede. Más allá de que somos de autoayuda, somos un centro sede. Nosotros atendemos las necesidades de toda la provincia. Vienen pacientes de toda la provincia y más de una vez lo hemos trasladado nosotros hacia algunos lugares específicos, si podemos, si está cerca. Y otra cosa para aclarar es que no solamente atendemos al paciente adulto y a su familia y le damos asesoramiento, sino también al paciente pediátrico. Hacemos toda la parte de pediatría y neonatología. Vamos a los sanatorios, porque los chicos no se pueden trasladar. Vamos al hospital de niños, les llevamos el material. Y cuando se van, les hacemos el seguimiento, nos mandan a pedir el material que necesita, se lo conseguimos de la forma que sea, porque de la forma que sea se le consigue al chico y se le envía. Y se le envía. Perdona, el Club de Leones, la vez pasada teníamos que mandar a Gualeguaychú y ellos pusieron de qué manera, en qué transporte eso iba a llegar. Nosotros entregamos las cajas, nada más. Bueno, Susana y Ivana, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, la verdad que ahora entendí cuáles eran los pacientes optimizados. Esto es un tema porque es una cirugía delicada y la adopción de esta forma de vida, al principio, cuesta muchísimo. Molenta. Se sienten muy incómodos ellos mismos, los pacientes. Nosotros quizás ni nos damos cuenta. Yo no me daba cuenta, me dijo una chica que atendía detrás del mostrador de una farmacia que hablaba todos los días porque iba a comprar en farmacia de dilectas. Claro, claro. Una vuelta me dice, no, yo soy optimizada y además, mirá, si vos no me lo decías, yo te soy sincero, no me daba cuenta, nunca me enteré. Y la verdad son personas que lo sobrellevan muy bien. Y algunas pueden reinsertárselo, ¿no? Así es. La idea de esta nota es, bueno, mostrarles el lugar, mostrarles la gente que está trabajando con todos aquellos que hoy transcurren por esta patología y obviamente pedirles la colaboración. Como así lo estábamos mostrando en el videograf, la dirección, el día y el horario para que usted sí tiene lo que se conoce vulgarmente como bolsitas. Si a las personas le han sobrado, bueno, las pueda donar para que estas personas tengan un alimento que es indispensable para su vida cotidiana. Bueno, tenemos una segunda parte, no sé si va a entrar hoy o mañana, pero es para seguir concientizando al respecto de esto y lo que te decía Sergio, ¿no? La idea de, por favor, de colaborar en lo que...